El nuevo programa de televisión, el show del mediodía de la propiedad de don José Augusto Tomé en formato tele de realidad como la pirámide, palestino Iván Ruiz poniendo en manos del creador Dios este programa de televisión vía la persona del reverendo pastor Pidal Filipenses 4.2 Ruego a Evodia y a Silke que sean de un mismo sentir en el Señor Dios del cielo y de la tierra en el nombre de Jesús te presento a todos los hombres y las mujeres que el presidente dominicano el licenciado Luis Abinader ha puesto en eminencia dale oh Dios el sentir de hacer las cosas bien hechas de tal manera que el país se beneficie la familia y la honra de cada uno ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Siento ángeles que se unen a adorar al rey de reyes Veo ángeles que se unen a adorar al gran yo de sol No pararé No pararé Hasta que pueda verte Quiero ver tu humanidad En este momento algunos de ustedes pueden estar con un problema grande aparentemente grande y de pronto crees que el mundo se va a acabar que no tiene solución que ese obstáculo te enterró créeme que no es así Solamente yo te quiero pedir que mires que mires hacia el cielo después que te arrodilles que le pidas a Dios pero con fuerza y fe y tú verás como las cosas empiezan a cambiar pero con fe mirando optimista dejando todo atrás mirando hacia adelante siendo positivo irradiando una energía positiva pero de verdad y poniendo siempre a Dios por delante y ya verás que la lucecita al final del túnel no solo la vas a ver sino que la vas a poder abrazar y poder caminar hacia nuevos horizontes Gloria a Dios Bienvenidos nos unimos para adorar tu nombre Señor nos unimos para adorar al Rey de Reyes que nos permite hacer este programa de televisión hacer la tele realidad del show del mediodía Amén Gloria Gracias por ver el video.